Tú eres para mí, testigo de mi amor y siempre pienso en mí. Mi corazón cayó, testigo de mi amor, es un sueño sin vida, respiro de mi amor, un mundo posible. Mi ser feliz, mi amor y siempre pienso en mí. Por fin, si tú eres para mí, testigo de mi amor y siempre pienso en mí. Mi corazón cayó, tu eres para mí, testigo de mi amor y siempre pienso en mí. Mi amor y siempre pienso en mí. Mi amor y siempre pienso en mí. Mi amor y siempre pienso en mí.